¡Chacachun! ¿Qué pasa? Soy Kirin y a este video te traigo las mejores builds para titanes que vas a usar el martes que viene, 8 de octubre. ¿Por qué de aquí? Porque la Stasis, además que es totalmente gratis, ¿a qué esperas tenerla? Va a ser la protagonista en el próximo episodio. Además de los lanzagranadas, ayer te subí vídeo de los mejores lanzagranadas, leyenda y asólico, pásate por él. Ayer te subí mejores builds de cazadores, 6 pedazos de builds. Solo te las muestro, disculpen. Y también te subí las mejores builds de hechiceros, que te traigo 3. Una usando la nueva pechera que llegará el martes que viene. En ese vídeo de hechiceros sí que te muestro cómo sacarle el máximo partido. Así que vayamos ahora mismo con los titanes. Por cierto, anteriormente te he subido vídeo también de reaccionando a el primero del mundo en completar la cripta de piedra profunda sin morir y en solitario. Está de loco, si no te traigo todo el vídeo, sino solo la parte final de Tanix. Para así no ser tan aburrido, obviamente. Así que vayamos rápidamente con los titanes. Fíjate, curva helada está siendo mejorada. Curva helada la consigue del kiosco de la torre teniendo reina bruja. Si no tienes curva helada, no te preocupes. Podrás usar el lanzagranadas exótico cinético de Stasis de munición principal, es decir, munición infinita el martes que viene del paso de temporada. Si lo tienes de pago, pum, nivel 1. Y si no, nivel 35. Y vas a subir muy rápido ese nivel 35 porque ya te subí vídeo de lo que debes de preparar para llegar rápidamente en un día al nivel 35. ¡Uh! De locos. Pásate por los vídeos anteriores. Vamos, 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 vamos. Y bien, fíjate, vamos a usar manto, cascada de hielo que también lo están mejorando. Sí, donde los golpes finales de Stasis tienen posibilidad de otorgar bonificación creciente al daño de las armas de Stasis. Con lo que o bien curva helada o bien lanzagranadas nuevo y una pesada de Stasis, como por ejemplo a sangre fría que es de la más morra de las profundidades. Si no lo tienes, pues cualquier otro de Stasis que tenga, no te preocupes. O si no, ya sabes, puedes ponerte aquí en lanzagranadas de los ecos, temporada del alba y depredador máximo. Y ya está, tienes ahí locos. Lo único que no vas a sacar mucho partido al daño de Stasis. Y también reemplaza tu barricada por un sobrescudo personal. Eso lo van a cambiar donde con el sobrescudo personal te mueves súper lento. Y ya después, el 8 de octubre, no te vas a mover súper lento. Sí. Así que, listo, recibirás daño máximo de Stasis. Así que, para esta build, tenemos gigante terremoto glacial. Tenemos barricada ofensiva. Glacial, lo he dicho bien, sí. Elevación de catapulta y elevación lateral. Depende. La lateral es comandito, catapulta, con teclado y ratón. ¿Por qué? Porque con el teclado y ratón yo tengo el salto de los titanis, por ejemplo. Igual que el salto con la rueda del ratón. Le doy para adelante y empieza a saltar. Con lo que es mucho más rápido y más fácil. Ataque de convulsión y granada glacial. Luego tenemos aullido de la tormenta, donde te deslizas y activas tu habilidad de cuerpo a cuerpo. Para así lanzar una oleada de Stasis. ¿Cómo funciona esto? Muy sencillo. Esto simplemente te desliza y activa tu cuerpo a cuerpo cargado. Y ya está, fíjate que es fácil. ¿Eh o no? Fíjate cómo funciona el manto. Cambiamos la barricada por... Un sobrescudo. Ote loco. Si te mueves aquí, súper lento, no puedes correr. Pero esto lo cambia en el 8 de octubre. Así que correrás y serás un cacho loco. Placa. El ataque de convulsión, ¿cómo funciona? Pues el botón de ataque cuerpo a cuerpo cargado. Yo lo tengo en la F. Pum. Estaría. Si o no. Y la granada, pues la granada glacial. O sea, no hay más. Pum. Así que aullido de la tormenta es eso. Sin embargo, lo puedes cambiar por... Lanza Diamantina. Donde fragmenta o derrota combatientes con habilidades o armas de Stasis para crear una lanza de Stasis. Lanza la Stasis y podrás congelar a los objetivos al impactar y también golpear el suelo. Y también lo están mejorando el martes que viene. Sí, los titanes vienen fuertísimo con la Stasis y con todo. Con toda su clase en general. Vienen rotísimo. Ya te subí vídeo de ello. Así que esto no necesita nada tenerlo cargado. Simplemente un arma de Stasis. Ya tienes aquí. Lanza Diamantina. La lanza. ¡Pum! Y creas otra. Y también puedes golpear el suelo. ¡Pum! ¿Qué o no? De locos. Y luego vamos a usar cosecha tectónica. Donde fragmentar cristales de Stasis o un objetivo congelado genera esquila de Stasis. Estas esquilas te dan cuerpo a cuerpo a ti y a tus aliados. Y también armadura escarchada. Armadura escarchada es reducción de daño. Susurro de los lazos. Al derrotar objetivos congelados se genera un orbe de poder. Susurro del hambre. Aumenta energía cuerpo a cuerpo. Obtenida recoger fragmentos de Stasis. Y así vamos a crear fragmentos de Stasis con la granada. Con ataque convulsión también. Pero sin embargo, sobre todo, con los guanteletes. La lanza diamantina. O si quieres, aullido de la tormenta. Y cosecha tectónica te va a dar a raíz de todo. Susurro de fisura. Como va a crear muchos cristales de Stasis, pues aumentamos el daño. Y susurro del desgarrador. La charma munición principal causa más daño a esos cristales de Stasis. Para romperlo más rápido y activar rápidamente susurro de fisuras. Y por último, susurro de la refracción. Con lanza diamantina esto está activado. Si te pones aullido de tormenta, está desactivado. ¿Vale? Porque aullido solo te da dos fragmentos. Más otros dos. Son solo cuatro. Sin embargo, la lanza diamantina te da uno extra. Y yo tengo susurro de la refracción. De otra objetivos, ralentizados o congelados. Te atarga energía de habilidad de clase. Y lo estamos usando para nuestros sobrescudos. Sin embargo, puedes usar también el que te devuelva aquí. Munición, no. Velocidad de granada, si quieres. ¿Vale? Listo. Resistencia 100%. Recuperación y disciplina. Y estaría volando, si no. En cuanto a modificadores. Manos a la obra. Preservación de poder y luz radiante para el equipo. Indusión de impacto. De la ser reforzada. Alimentador de Stasis. En la pechera. La semana que viene será mucho arco y vacío. Y algo de solar. Lo tenemos aquí. Recuperación, absolución, inervación. Y en la banda, bombardeo por dos y distribución. Si quieres distribución, te puedes poner, pues, destructora. O vas a generar ahí muchos orbes. Con una habilidad de clase. Todo el rato, pues, locos. Y actrías. ¿Sí o no? He te explicado todo. O sea, simplemente usa tú. Curvalada. Cristales de Stasis por un tubo. Y volando. Vayamos ahora. O bien. Centro de Ager. O bien. Curvalada. O bien. Lanzaganadas nuevo. Tenemos bondad de Uda. Si no la tienes, pues, puedes ponerte el del Maratir. Y sangre fría. ¿Por qué? Porque es de Stasis. O si no, Maratir. Creador máximo. Último deseo. Baricada ofensiva. Elevación de catapulta un lateral. Ataque de convulsión. Granada. Glaciar. Y aullido de tormenta. Oh, hemos visto que lanza diamantina también. Lo que más te guste. Y cosecha tectónica. Donde vamos a conseguir ahí nuestro cuerpo. Cuerpo más rápido para nosotros. Y para tus aliados. Y armadura escarrochada que te da resistencia al daño. Susurro de la conducción ahora. Ojo. Donde los fragmentos de Stasis nos rastrean. Así que no te tienes que mover. Y te da resistencia a intelecto. Intelecto realmente no le hace falta. Pero bueno. Susurro del hambre. Tu cuerpo a cuerpo. Aumenta. Es decir, se recarga más rápido. Con esas esquirlas de Stasis. O fragmentos de Stasis. Mejor dicho. Y como tenemos esto. Pues no hace falta movernos. Susurro de la escarrocha. Aumenta la duración de armadura escarrochada. Donde. Pues más reducción de daño durante más tiempo. Y susurro del descargador. Munición principal. Hace más daño a los cristales de Stasis. Para generar esos cristales de Stasis. Si quieres. Este último. Susurro de la fracción. Para que los objetivos ralentizados te den más energía de habilidad de clase. Pues la lanza diamantina. Resistencia, recuperación y disciplina. Y usamos aquí. Escarrocha Z. Donde. Tu barricada de Stasis. Se convierte en un muro de cristales de Stasis. Que ralentiza objetivos cercanos. Y también al permanecer tras la barricada. Tú y tus aliados obteneréis más alcance y estabilidad. Y velocidad de recarga de las armas. De cualquier tipo de arma. Fíjate cómo funciona esto. Escarrocha Z. Cambiamos la barricada por. Un muro de Stasis de locos. Aquí, bueno. Se ha creado un poquito mal. Pero podemos disparar al revés. ¿Vale? Y aquí tenemos más alcance y de todo. Y también lo podemos usar para romper esto. Y recargar más habilidad de clase de locos. ¡Yuhuu! Recuerda. Cetro de Asker. Básicamente ralentiza y congela. Y también cuando tengas la super. Lo que vas a hacer es. Gastar la super y convertirla en daño de tu cetro de Asker. Y si es de aquí. Le estás usando dos armas de munición verde. O bueno. Puedes cambiar el cetro de Asker. Por el lanzaranada cinético. A temporada que viene. Que es gratis. Y es munición infinita. Lo que quieras. En cuanto a modificadores. Básicamente lo mismo que el anterior. Ahora no vamos a cambiar mucho. Manos a la obra. Presupación de poder. Un orbe extra. Usar la super. Luz radiante. Alimentador de Stasis. Bola rápida. Golpe concentrado. Reducción de daño. Y repudiado van a tener. Ya te digo. Mucho arco. Mucho vacío. Aunque también habrá algunos con solar. ¿Vale? Y de Stasis también. Y luego tenemos. Recuperación. Absolución. Inervación. Y distribución. No. Perdón. Bombardero por dos. Y distribución. O si quieres también. Pues el destructor. Para generar un orbe extra. También puedes usar. O bien. El sifón armónico. Para generar más orbes. Para esta y para la anterior. Con lo que. Como vas a usar todo el rato. Arma de Stasis. Generando orbes por un tubo. Y por último. Terminamos con una build. Que es. Daño y protección máxima. Para ti y tus compis. ¿Dónde tenemos? Lamento. Y también. Valuarte. ¿Qué hace? Valuarte. Resguardarte con tus espadas. Lo que hace es que. Recibes menos daño. Al bloquear. Con espadas. Y también. Recibes. Restauración. Con lo que. Vas a recuperar vidita. ¿Vale? Estoy usando supremacía. Aquí. Tenemos. Castigo de Sauli. Y. Lamento. Te puedes poner. Cualquier otro. Pero. Si o si. Una espada. ¿Vale? Donde Lamento. Es una de las mejores. En este caso. Gigante. Tenemos. Barricada ofensiva. Levación de catapulta lateral. Ataque convulsión. Granada gracial. Aullido de tormenta. O. Lanza diamantina. Si quieres un fragmento extra. Cosecha tectónica. Siempre. Susurro de tormento. Donde obtienes. Energía de granada. Cuando recibes. Daño de objetivos. Y con armadura escarchada. Recibirás más energía. Y. Fíjate. Que interesante. Donde. Vas a bloquear. Todo. El daño. Entrante. Con tu espada. Como te digo. Cualquier espada vale. Pero Lamento. Es locos. Y luego tenemos. También. Susurro de cadena. Derrotar objetivos con armadura escarchada. Puede crear esquela de stasis. Aumenta la duración de armadura escarchada. Con esquela de stasis. Tenemos. La cosecha tectónica. No recargar cuerpo a cuerpo. Vale. Cuerpo a cuerpo. Luego tenemos. Susurro de fragmento. Donde. Aumenta la velocidad de recarga. Susurro de cristales de stasis. Y susurro de refracción. Derrotar objetivos garantizados. Te otorga energía de habilidad de clase. Entonces. ¿Cómo funciona esto? Muy sencillo. Avaluarte simplemente protegiéndote. Recuerda que Lamento ha sido nerfeado un par de veces. Con lo que. Bueno. Ya no es tan god como antes. Pero mira. Ahí tenemos la protección al 100%. Protección impecable. Resistencia por 4. Somos invencibles. Y si golpeamos. Tenemos restauración. De locos. Si no. Luego. La knife para daño. Luego esto para limpiar aquí rápido si quieres. Te puedes poner cualquier otro arma. Pero sobre todo. Con Lamento. Vamos a ir volando. Y la lanza de mandina. Y el cuerpo a cuerpo. Esto es para protección. Tuya y de tu equipo. Porque darás restauración. Y aparte. Pues. Es Lamento. Que hace Lamento. Es barrera. Y daño. No la bajas. Fuera de ahí. Y hasta el día. Hay más builds. Sí. Pero ya te reeré. El martes que viene. Dejate con un like. Compártelo. Y suscríbete para. Párate por los vídeos anteriores. Los dos de ayer. El anterior de Chur. No digo el de Chur. Sino el anterior al de Chur. Que te subís los mejores lanzagranadas. Y. Párate por el vídeo anterior. Y mañana otros dos vídeos. Y. Así. Hasta. Pues. Yo no sé cuándo. Porque tenemos la temporada. Y con la temporada vamos a estar a full de todo. Vamos. Vamos. Gracias. Go!